taller 504 hola amigos hoy vamos a enseñarles cómo resetear la luz de mantenimiento o la oil reset light en una toyota siena del 2010 o anterior esta que están viendo aquí el tablero que ven es de una 2011 así que el tablero de ustedes va a ser diferente aunque el procedimiento es el mismo primero que nada vamos a empezar por presionar el botón que está aquí a mano izquierda y vamos a presionar varias veces hasta llegar a donde muestra el viaje y tiene las letras o de o de odómetro vamos a apagar el vehículo vamos nuevamente a presionar el botón y esta vez lo vamos a aguantar ahora no vamos a hacer el procedimiento aquí pero manteniendo el botón presionado van a darle vuelta a la llave hasta el segundo clic que es cuando aparecen todas las luces justo antes de encender en donde aparece el viaje van a aparecer cuatro rayitas y van a estar desapareciendo una por una hasta que desaparecen todas y entonces aparecerán un montón de ceros cuando los ceros aparecen eso quiere decir que ya se reinicio o se reseteó la luz de mantenimiento pueden soltar el botón y apagar el carro cuando lo vuelvan a encender ya debe de no aparecer la luz de mantenimiento taller 504